...no es el día después, pero es el día después del después. Todavía estamos todos en análisis, en debate, sobre todo porque además después de las elecciones del domingo, ya se pusieron en marcha los candidatos electos por cada bloque, se reunieron con dirigentes, con técnicos, entre ayer y hoy se están definiendo muchas cosas, por lo tanto hay mucho para opinar previo al balotaje. En lo que sí, felicitar a nuestra compañera que, bueno, está como diputada suplenta, felicitaciones. Muchas gracias. Este programa genera, ¿no? En fin, bueno, felicitaciones. Un gran honor, muchas gracias. Bueno, con... Te vamos a estar controlando. No lo dudo. Sí, vos presencialmente, no te produce un acto de los blancos. Fue la primera cara que viste, dime si no. La primera cara que vi cuando llegué a escrutar con todas las sensaciones encontradas. Alfredo García ahí esperando. Eso es un abuelo, ¿viste? Eso es un abuelo, apoya ahí. ¿Sí? Claro. Como si lo fuera. Sí. Bueno, muy bien. Era otro panel el de ayer, así que los escucho. Es como empezar de cero con ustedes porque ayer no comentamos nada. Te veo con una alegría excesa. Déjenme que le diga que me sentí como con 18 años a las 8 y 32 de la noche del domingo. Hacía mucho tiempo y a mí, mi familia, mis amigos, mi mujer, mi vida, me da muchas alegrías. Pero el domingo de noche... ¿Qué fue? El triunfo extraordinario de la coalición. Yo miré los números... Pará, 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 Connie. Pará. Sí. ¿Viste que hay, por ejemplo, mayoría parlamentaria en el Senado del Centro de Amplio? ¿Era una competencia por mayoría parlamentaria? No hay ninguna mayoría en el Estado. No, votamos para pasar a tener el 24 de noviembre la decisión de quién es el presidente. Y nosotros ganamos esa y vamos a ganar la del 24. Tenés que asegurarte que no haya ninguna fuga de votos. No hay ninguna... ¿Por qué va a haber fuga de votos? Yo le voy a pedir a la producción que ponga una plancha que yo les mandé en la mañana de hoy. Ah, vino. ¿Ahora es tu propia encuestadora? No, soy encuestadora, soy procesador de números de la corte. Connie, con salta. A ver, poneme más grande. Eso si la puedo. A ver, ¿se puede? A pantalla completa. Bueno, explícanos este Excel. Les explico este Excel. ¿Qué es lo que yo...? Me encanta, el tipo produce. Me encanta. ¿Qué es lo que muestra esto? ¿Qué muestra? Ah, la calle. ¡Ah! La coalición multicolor fue creada el 5 de noviembre del año 2019. Sí. Es decir, cuando las elecciones de primera vuelta no existían, no tenía constitución, ni estaba en la cabeza de nadie. En la elección del 27 de noviembre del 19 de octubre, los uruguayos fueron a votar por los partidos. Por lo tanto, nadie votó a la coalición. El día, una semana después, el presidente que había prometido que lo iba a hacer, reunió a todo el grupo que él consideró, y eran cinco partidos, constituyeron un compromiso por el país, y acto seguido se presentaron ese documento, y empezó la campaña con rumbo al evento del 24 de noviembre, porque tenemos fechas paralelas. Cuando terminó el escrutinio del ballotage, el resultado fue, ganó la coalición por 1,56. Lo pueden ver allí, 1.141.000 la coalición, 1.157.000, perdón, 1.189.000 la coalición, 1.152.000 el Frente Amplio, que era Martínez y Villar. Te seguimos, dale. Muy bien. Te seguimos al razonamiento. Gobernó la coalición, se constituyó, hizo un gran gobierno, vino la pandemia, igual sacó adelante la ALUC, igual sacó adelante la salud de los uruguayos, y nos cuidó a todos, la libertad responsable, pero los enfermos salieron a decir que era una porquería la ley, que iban a pasar cosas impactosas. Sin epítetos, Connie, sin epítetos, ¿eh? Si no quieres ganarte epítetos, no aceptes. Yo me gano, no saben la cantidad de epítetos que yo me gano todos los días, así que yo uso siempre de la lengua española. Acá, acá. Entonces, presentaron 800.000 firmas, después necesitaban 700, fuimos y votamos. ¿Quién votó? Votó la coalición de un lado y la oposición, que en ese caso ya no era solo el Frente Amplio, sino el Frente Amplio más el PIT-CNT. ¿Cómo salió? Ganó la coalición. ¿Por cuánto? 1,3. Quiere decir que volvieron a enfrentarse lo que se habían enfrentado en noviembre y ganó por las mismas cifras. Para que tengan una idea, votó un poquito menos de gente, 7% menos, y entonces la coalición tuvo 1.108.000 y los opositores, el PIT-CNT con el Frente Amplio, tuvieron 1.078.000. Es decir, que en la primera ocasión se ganó por 37 y en la segunda ocasión se ganó por 24. Pero volvió a ganar la coalición. En este domingo, la coalición es una realidad política. Lamentablemente, y eso afecta los resultados del Parlamento, lamentablemente no vamos todos juntos. No es un partido político, cosas que yo vengo abogando desde el año 2009. Pero no importa, no tengo mucho éxito. Pero... Lo tienen en cartera, el tema. Pueden buscarlo, pero además, en lo municipal, en mayo del año que viene, todo el país va a ser coalicionista. Coalición, Montevideo, Canelones y Salta. Perdón, eso es lo que creen hoy. Dos partidos. Eso es lo que creen hoy. Cuando se encuentren con la realidad de que pueden ganar todo el país, avísame qué hacen. Bueno, pero ¿qué pasó el domingo? Existía la coalición contra el Frente, o el Frente contra la coalición. Había una coalición ya aprobada. Aprobada, no, funcionando. La gente dice, decidí que no voy a votar a las 5, donde está Fernanda, y voy a votar a Ojedita. Hacé lo que quieras. No, Tony, al revés. No, pero estoy poniendo el caso peor. Bueno, entonces, ¿a qué vas? Y entonces, ¿cómo fue la votación? La coalición sacó 1.141.000, y los coaligados del Frente Amplio, que son un partido, sacaron 1.057.000. Es decir, les ganamos por 84.114, sin contar los observados, con los cuales vamos a ampliar la ventaja hasta 100.000. ¿Cuánta diferencia fue? 3,49. Es decir, duplicamos la diferencia del 2019 y del 2022. Entonces, ahora, el 24 de noviembre, la vamos a ampliar a 4% y ya levanto jugada en contra. Bueno, creo que queda claro el razonamiento que hace Connie. Por eso estoy feliz. Sí, sí, se le ve, se le ve. Me da hasta miedito arruinar el día, pero no tengo más remedio. No, nadie me puede arruinar el día. Bueno, pero escucho otras opciones. Los pesimistas que me llaman, los convenzo en el teléfono. Ah, pero espere, porque acá no son pesimistas, simplemente tienen... No, son adversarios políticos. Por eso, vamos a escucharlos. Otro razonamiento diferente, imagino que pueden tener por este lado, ¿no? Me da miedito. Parece un fortea, que el funciona manivela. Sí, sí. Está con toda la energía. A ver, Posi. Usted opine. ¿Qué tiene el razonamiento? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del razonamiento de Connie? ¿Debilidades? Él tiene todas las fortalezas y no ve ninguna debilidad. Cuando uno está optimista, es lo que le pasa a la gente. Pará, déjalo hablar. Espero que se contenga. Sí, sí, lo contenemos, lo contenemos. Tranquilo. Él tiene todas las fortalezas y no ve ninguna debilidad. Y bueno, está bien. No, pero el razonamiento, ¿qué hace? No, el razonamiento es que la coalición de gobierno, en la oportunidad, en el año 19, votó el 53%. Los pervertidos que integran la coalición de gobierno es que votó el 53% y el frente amplio el 39%. Eso fue lo que pasó. No existía. Es más, él hace razonamientos con respecto, inclusive, tanto a lo que fue el Balotage, que fue exactamente como él dijo, donde el frente recupera 11 o 12 puntos, más o menos, ¿verdad? Y pierde por 15.000 votos, en realidad. Él perdió a los dos lados, porque cada voto que no iba para allá venía para acá. Y dicen, son dos votos, no uno. Son 15.000 votos. Él es un poco chistoso y mete que son 30. Pero bueno, pero eso es un poco. Y lo mismo sucede después contra la LUC, cosa que es totalmente cierta. Pero un, digamos, socio de la coalición, como fue Manini, dijo en aquel momento una frase que yo creo que va a ser premonitoria. Si no nos avivamos con estos resultados, perdemos la elección nacional. Creo que recordarán la frase de Manini. No es que Manini sea un oráculo, pero bueno, yo creo que esa frase se dijo y creo que esa frase tiene razón. En fin, lo que pasó ahora fue que el frente recuperó 5 puntos. Todos nosotros hubiéramos querido haber pasado y haber ganado en primera vuelta, pero eso era evidente que nos iba a dar. Estamos conformes y contentos con el resultado que hemos tenido. Somos cautos, pero tenemos la mayoría parlamentaria en el Senado sin necesidad de ganar el gobierno. Tenemos 16 senadores. Y estamos ahí al borde de construir, si queremos, una mayoría parlamentaria en diputados. Porque si, como yo preveo, la coalición pierde, el problema que va a haber es que todos los partidos de la coalición que están, sobre todo, también mantenidos, porque hay un reparto que sostiene la coalición, ¿verdad? Van a estar más dispuestos y más abiertos a formar mayorías. Discutiendo, negociando, y yo creo que el Frente Amplio tiene la posibilidad de armar eso. Pero más allá, tú estás planteando el escenario de ya un cálculo a partir de argumentaciones. Por ejemplo, tener la mayoría parlamentaria en el Senado. Pero la mayoría parlamentaria en el Senado va a ser una cosa que no es cualquier cosa. No, está clarísimo que no. Yo voy, llego hasta acá porque, bueno, porque Coni lo planteó así. Entonces, llego hasta acá y digo, bueno, también para gobernar la gente que no es tonta, ¿sabes qué es? Lo mejor es tener un gobierno que tenga el poder ejecutivo y un poder legislativo. Que a diferencia que Coni... Pero tenés una cámara de dos, Jorge, es lo mismo. Yo termino de hablar y hablo tranquilo. Oh, dale. Termino de hablar y tranquilo. Seguramente están muy contentos. Me alegro que mis amigos estén contentos. Con ella, ella sabe que yo, antes de la elección, la venicé. Me quedó de mañana temprano. Entonces, pero bueno, yo lo que digo es, acá hay que jugar el partido. Yo creo que nosotros tenemos gran posibilidad de jugarlo. Además, en todas nuestras baloncias anteriores, hemos remontado la situación y no hemos ido atrás. Así que, bueno, creemos que en esto va a pasar lo mismo. Bueno, ya lo veremos el 25 de noviembre, lo animo acá y si aún tiene ese poder ejecutivo. Bien, Alfredo, volviendo al razonamiento de Coni. Que él da por sentado que no va a haber fuga de ningún voto y que, por lo tanto, los números se van a trasladar más o menos parecido al día del ballotage. ¿Estás de acuerdo con esa posibilidad? Que le ponga el cepo a los votantes para que no se le vayan. Porque la vez pasada se le fueron un montón. Primero, hay una cosa que es importante. La coalición... Perdón, perdón, Coni. La coalición... No existía. La coalición es una... Empieza a tomar forma con aquella reunión famosa entre el Reñaga, la calle Pou y Sanguinetti en el Parlamento, convocada por Sanguinetti. Ahí hablaron la posibilidad de empezar a juntarse, que fue antes del 25 de noviembre. Y la calle Pou, en toda su campaña, llevaba los cinco programas, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, Cabildo y los cinco, y decía esto, no sé qué, lo que nos une, lo que nos une. O sea que él ya estaba armando el tema de votar juntos. La coalición hoy es igual a la de antes, porque no tienen una organización, no tiene una organización institucional. Son partidos en los cuales ya, de ser cinco, a esta altura pasaron a ser dos, y dos testimonios. Y dos testimonios. Porque no me digas que Luz es un partido. Dejate de embromar, no tiene ni un diputado. ¿Cómo que importa? ¿Qué peso específico tiene? Perdón, Coni. No van a votar a la coalición. Yo creo, yo creo que... Hay que ver los votos, exacto, ¿no? Porque lo que se pierde son votos. ¿Y los votos de Luz son necesariamente votantes de Delgado? No lo tengo claro. ¿Y votantes de la coalición? Pero integraban la coalición. No lo sé. Perdón, ¿ustedes creen que los candidatos son dueños de los votantes? No, para nada. Yo creo en absoluto. Porque si no, el 52% que todos los partidos juntaron, que no eran coalición, igual que ahora, sino que eran un rejunte de partidos, algún día se llamarán como coalición, perdieron un montón de votos entre octubre y noviembre. O sea que no eran dueños de esos votos. ¿Y saben lo qué? Yo creo que noviembre está peleadísima. Yo no creo que haya una certeza. Yo no creo que el que cante victoria diciendo ganamos, es una expresión de deseos. Es muy poco serio, porque va a estar muy padre. Bueno, con esto desde el domingo celebrando, por favor. No, pero cada uno celebra como quiere. ¿De dónde es que salían los retos de la realidad? Perdón, hay gente que celebra y dice, hoy, llegamos a tener la mayoría en el Senado. Sí, está bien, llegamos a tener la mayoría en el Senado. Subimos cinco puntos, está barro, subimos cinco puntos. Ahora, de ahí es que ganemos el balotaje. Yo no lo tengo tan claro. A ver. Yo creo que hay más chance que lo que había en el 2019 para el frente de ganar, porque aparte Cabildo se hizo moco, Mieres sigue siendo un testimonio. Ah, pero de nuevo, ¿a dónde van esos votos? Y justamente, ¿a dónde van? ¿Y vos creés que...? ¿A dónde van? Es como decía Pablo, ¿a dónde van? Estos cinco años de gobierno de coalición, ¿no supone que están integrados? ¿Por qué habría que pensarte eso? ¿Por qué la vez pasada no estaban integrados? Porque no existía como tal. ¿Y ahora existe como tal? ¿Qué existe como tal? ¿Por qué hubo una administración con la coalición? ¿Pero qué estuvieron? ¿Cinco años de gobierno? ¿Y dos partidos se hicieron moco? Perdóname antes, Fernanda. ¿Dos partidos se hicieron moco? A responder tu pregunta. En principio, los votos de la coalición, de la coalición de hoy, vinieron al Frente Ampli, los votos de Vanini, vinieron al Frente Ampli. La primera muestra es esa. Bueno, ahora, no sé qué va a pasar más adelante, pero ya vinieron al Frente Ampli. A ver, Fernanda. Está bueno asumir que comparten votos con Cabildo Abierto. Yo creo que esto es... Pero por favor, fueron yo yo y Cabildo Abierto. Salieron de ahí, salieron del Frente Amplio. Pero fueron yo yo y de muchos votos salieron del Frente Amplio. Yo creo que es propio de... Está bien, digo, cada uno ve y proyecta lo que quiere proyectar. ¿Qué dicen los números de Connie? O la esperanza de lo que quiere construir. Ahí te mandó otro Excel, mirá, otro Excel. Temprano, va a la tarde, en realidad, mi madre me escribió, diciéndome, vos viste lo que dijo Connie. Yo dije, no, vamos a ir acá entre los circuitos. Pero ya Connie pronosticaba esto, doy fe, porque había tenido un grupo ahí de gente que lo estaba siguiendo. 110.000 repitieron mi tweet. Viste 110.000. Bueno, uno de esos sería mi mamá. No, sacando esa parte, lo que yo leo son varias cosas. A ver. Primero, hay que asumir que esta elección dio sorpresas en cuanto a los blogs que dio. No, pero vamos a lo macro. No, pero vamos a analizarla. No, vamos a lo micro, digo. Primero, el hecho de que el Partido Nacional votara casi 27% era un elemento que nadie veía venir o que por lo menos nadie aventuraba esa tan buena votación para el Partido Nacional. De hecho, se manejaba entre un 23%. Habían llegado a dar menos las encuestadoras. Digo, el 27% fue una gratísima sorpresa en el respaldo al Partido Nacional. Que se acuerdan que en este programa hemos debatido muchas veces, bueno, la aprobación que tiene el presidente de la República. Cómo se podía explicar, claro. Cómo, bueno. Y ahí yo me acuerdo también de que lo hemos escuchado una y otra vez a Álvaro Delgado hablar de ese voto silencioso, la continuidad, que no colga, pasa calle, que no tiene cartelera, pero que había una voluntad de continuar y de reelegir un buen gobierno. Que no grita, que no habla, que no se expresa, pero en las urnas... La mayoría silenciosa. En las urnas algo de eso realmente se vio reflejado. Por el otro lado, creo que una de las grandes sorpresas fue la votación del Frente Amplio. Pero todos, de hecho, desde el Frente Amplio se estimaba, estoy hablando con personas que conozco y que aprecio, el Frente Amplio ese día, esperaban realmente que la votación fuera por encima de lo que se votó. Lo dijeron muchos de los líderes Frente Amplio. Y fue un impacto. No es misterio. ¿Qué creo yo? Que más allá de lo que se señala de la mayoría parlamentaria, es la mayoría parlamentaria del Senado, y este país es bicameral. Sí, pero... ¿Tenés dos cámaras? ¿Dónde se termina de firmar las cosas? No, no, tienen el mismo peso, exactamente el mismo peso. Por lo tanto, que gane la coalición de gobierno o que gane el Frente Amplio implica necesariamente un diálogo y una negociación por las dos fuerzas en bloques de este país, necesariamente por tener dos cámaras. Esto que implica, igual yo creo que esto implica una buena noticia. Yo no lo leí con los lentes de, bueno, el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, no la tiene... La gobernabilidad está en riesgo. Para mí la gobernabilidad no está en riesgo gane cualquiera de los dos bloques, porque lo que estoy diciendo es, justamente, ninguno de los dos bloques tiene la mayoría parlamentaria absoluta, lo que va a implicar que necesariamente los partidos políticos negocien y dialoguen. Bueno, a eso vamos a ir en un ratito nada más, pero antes, siguiendo en estas lógicas de votación... Bueno, y siguiendo en las lógicas... Con cara a Sal, con mira a Salva Lotaj. Estos números tan auspiciosos que le dan a Salva... No le creo, le creo... No, no, yo lo tengo acá, además, lo tengo aquí ubicado para que lo... Los tres números de la coalición. Salva Lotaj, 48-88. Esos son de la coalición. Referéndum Ley LUC, 48-21. Votación del domingo, 47-44. ¿Alguien tiene dudas que en este país hay una coalición que tiene apoyo ciudadano? Que viene bajando, parece. ¿Sabes cuántos departamentos... Que viene bajando, parece. Siempre se baja cuando se gobierna, ¿no? En 17 departamentos se baja cuando se gobierna. Viene bajando, según parece. No, pero ¿cómo viene bajando cuando se gobierna? Eso le ha pasado a todos. Y todavía faltan los observados, con lo cual vamos a llegar a 48-20. Pero eso son cosas que vos decís. Ah, 48-20. No, fue 47-44. Con los observados vamos a subir, ¿está? Porque los 34.360 votos observados, comparé las últimas tres elecciones, escrutinio primario contra escrutinio definitivo de las juntas, y claramente en el año 19, que es la vez donde era más evidente, pegamos una subida que nos dio una gran tranquilidad. La diferencia, según mi cálculo, va a ser de 95.000 votos. Coni, ¿por qué aceptas esa subida y no aceptas las otras subidas que tuvo Frente Amplio? Porque es un procedimiento electoral que está pendiente. ¿Comence lo otro? No, porque es un procedimiento electoral que está pendiente sobre un hecho que ya ocurrió. No, no, pero te digo, te digo, esto es que te digo, yo también ocurrió. No, no, tú empezaste, tú haces una petita de principio. Cada uno de los barotas tuvo una subida, por eso lo tenés que admitir, ¿no? Jorge, tú, yo no sé que no es mala intención, yo no le atribuyo mala intención a nadie y muchos a gente que quiero como ustedes. Pero que miren los resultados del 27 de octubre del año 19 como los resultados del 27 de octubre del año 24 como si no el mundo fuera el mismo, el mundo cambió. En el Uruguay no existía coalición. Es verdad lo que dice Alfredo porque él recorrió toda la campaña y sabe que la calle fue el aportante de la idea. Y es verdad que tuvo el apoyo de Sanguinetti y que de esa manera se consiguió constituirla. Pero vayan a los documentos, el día 5 de noviembre fue la primera reunión de la Policía. A ver, un momento, quiero hablar Fernanda. No, que hay un elemento más que no estamos considerando y que de hecho no he escuchado en el debate público y se da por sentado que el Frente Amplio no puede tener ningún tipo de fuga de voto. Que eso yo no lo creo tampoco con un absoluto. ¿Por qué la tendría? Te hago la pregunta. ¿Por qué la tendría? Porque yo creo que los resultados del plebiscito del sí y las batallas internas que han tenido por distintos elementos, yo leía, obviamente las redes sociales no son significativas en la construcción de resultados, pero hay un cierto manejo de reproche. Yo no sé eso bien en qué puede determinar. No va a ser una fuga de votos que determine una elección o que implique grandes porcentajes. De todas maneras, te recuerdo que mayormente las papeletas del sí para la reforma de seguridad social eran Frente Amplistas. Por eso, realmente, no. ¿Cuál sería el problema que tengan los Frente Amplistas con eso? No, pero justamente que el candidato, la candidata a la vicepresidencia, el candidato al ministro de Economía... Que originalmente no querían. Que no querían acompañarnos. Sí, pero hoy ya están hablando de que esto es una señal que hay que respetar y que habrá que ver qué transformaciones se pueden hacer. Bueno, esto puede, por eso, yo creo que esto puede generar problemas. No lo pongo como un absoluto porque obviamente creo que no lo determina. Ahora, sí me llama la atención que no haya un manejo de posibilidad de fuga de votos dentro del Frente Amplio. La fuga fue, sin lugar a dudas, creo que me decía Connie hoy, creo que fueron 36.000 votos que hubo en blanco con la papeleta del sí. Eso seguramente es gran parte de esa gente que vos decís... Los comunistas, por ejemplo. Estaba enojada. No, los comunistas votan comunistas. No, los comunistas votan comunistas y después votan el sí. Eso, primero el partido y después el sí. Eso seguro. ¿El partido? Militantes, sindicales ultras. Claro, que no votan nada. Que dicen, no me acompañaron porque no se animaron. ¿No le dieron a Kremerman, por ejemplo? Bueno, pero Kremerman es... Es decir, anda a pedirme el voto ahora. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Bueno. Pero también hubo gente, yo me hice abrir los sobres. Hubo gente que votaba en la casa con la papeleta del sí. Claro. Hubo de todo un poco. Sí, no hay que... Cualquier cosa, eh. Pero sobre la posibilidad de fuga de votos. Pero hay... Fuga de votos siempre. Pero puede haber fuga de votos. La fuga de votos la vez anterior no fue para ellos. Fue para este lado. ¿Está? Porque si no, no hubiera habido... Pero por lo que ustedes dijeron al principio del programa, están deduciendo... Corréjeme, siéntese, ni mal. Que el Frente Amplio puede llegar a sumar votos de cabildantes, de partidos independentistas... ¿Por qué? Yo creo que la gente ahí vota... ¿Por qué? Vos perdoname. ¿Qué es lo que es entre Delgado y Orsi? Pregunte... Entonces la gente vota una fórmula. ¿Quién fue en el 2019? Hay gente que se vete más atraída por una fórmula que por otra. ¿Quiénes fueron en el 2019 los que le dieron al frente la posibilidad casi de empatar el balotaje? Los que no votaban a la coalición en octubre. No, fueron los colorados. No existían. Que no lo votan. Pero por favor... Bueno, está bien. Pero eso es creer en los reyes. ¿Por qué? ¿Eso creer en los reyes? ¿Eso creer en los reyes? Yo no creo en los reyes, creo en lo que pasó. De hecho, todas las proyecciones indican más que bien por el lado de Cabildo Abierto que por el lado del Partido Colorado. Y hoy Cabildo Abierto, quizá esos votos ya están ahí. Yo te doy tres segundos. Y te quedan los colorados. Y te quedan los colorados. Los que fueron. Y bueno, te quedan los colorados. No, pero yo creo que el Partido Colorado realmente está totalmente comprometido con la coalición. El partido sí, la gente. No, no, la gente que vota el Partido Colorado, que creo que muchísimos ellos son colorados. Hoy hay un gran compromiso por parte de toda la dirigencia del Partido Colorado con este proyecto político. Sí, lo escuchamos a Ojea hablar del colorado. Bueno, ahora en estas horas están pasando cosas. Eso es una tonte, ¿no? En instantes nada más. Lo vamos a retomar eso en instantes. Pero antes de avanzar, quería decir algo más. A mí me parece que lo que dijo Fernanda es muy sano y es muy cierto. Me parece bárbaro, me parece bárbaro, te estoy controlando ya desde acá, antes que asumas. No, me parece bárbaro que el sistema político va a tener que negociar del punto de vista a nivel parlamentario. A mí las manos del yeso nunca me gustaron. Las mayorías absolutas nunca me gustaron. El hecho de que tengamos una democracia pluripartidista y con los cuales que ninguno tenga la mayoría en sí mismo, sino que haya que negociar con nosotros, me parece muy sano. Bueno, incluso eso a mí me da la tranquilidad de que va a haber seguramente negociaciones entre ambos bloques para muchos temas, ¿verdad? Y esos que se creen llave del Parlamento por dos votos ante ese tema, dice, andá que te cure Lola. Eso no va a pasar. No van a tener la menor chance de decidir en nada. ¿Qué estás hablando? No, no, estoy hablando de que el partido, el Frente Amplio y los partidos, sobre todo Blanco y Colorado, ¿no? No, la coalición de gobierno, cinco partidos. No me embromes, Connie. ¿Partido de la 10 tiene diputado? Sí, tiene diputado. Y aunque no tenga diputado, ya ves lo que pasó en la Plaza Varela. El domingo de noche vino el señor Luz y le dijo, Cuba, usted es coalicionista. Lo fueron a buscar, querido, porque estaban desesperados por tener... ¿Quieren mostrar el espectro de la coalición? No, no fueron a buscar, él se sintió... Creo que la tiene clarísima... De ese punto de vista la tiene clarísima Ojeda. Es un co-gobierno entre Blanco y Colorado. ¿No entienden que les ganamos... Y el otro tema que me parece importantísimo es el hecho de que el plebiscito de la seguridad social no salió. Y a mí los que me ven dicen, casi un millón de votos de uruguayos, que no sé qué. Son 38%, papá. 62% de los uruguayos no votamos el plebiscito. ¿Pero no escuchaste a Orsi en Telemundo? ¿Eh? ¿No escuchaste a Orsi en Telemundo? Sí, sí, lo escuché, pero el problema de Orsi. Él tiene su opinión, yo tengo la mía. Bueno, pero va a ser tu candidato a presidente. Perdón, perdón. Como dice mi amiga Graciela, perdón. Los problemas de Orsi deberían ser problemas tuyos también, si estás eligiendo. Perdón, querida, no te preocupes, porque una cosa es tener en cuenta y otra cosa es que se crean ese 38% que puede dominar al 62% de la sociedad. Dos millones y medio no los votaron. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre tener en cuenta... A llorar al cuartito. Pero ese es el tema del frente amplio. Pero hablás de negociación y ya arrancás con la llorar al cuartito. Sí, claro, porque la ciudadanía habló. La ciudadanía habló en determinada... Una cosa muy lapidariamente. Pero hay que ver y entender el lenguaje de la ciudadanía. Y estoy en la línea, a ver, la línea que plantea Orsi. Pero nosotros ya dijimos de antes de la Seguridad Social. Los que no votamos sí, desde antes de todo el plebiscito, dijimos que había esa modificación y que íbamos para volver a hacerla. Sí, sí, pero antes de tener en cuenta... Orsi planteaba el sí. Orsi dijo lo que se dijo antes. Lo vamos a estar viendo en parte de la entrevista que tenemos para más adelante. Pero Orsi lo que planteaba justamente era... Todo bien con lo que dice la ciudadanía. Las urnas. Pero, y no son sus palabras, son mías. El punto es entender el lenguaje de lo que está diciendo la ciudadanía. Sí, claro. Y si bien 900 y pico de mil que no llegan ni siquiera al millón no supone mover la aguja para ningún lado, no es nada. No es la nada. Te habla de un montón de gente que está esperando que se vuelva a poner el tema sobre la mesa. Entonces, a llegar al cuartito no va la línea de negociación. La base programática del Frente Amplio habla de una reforma de la seguridad social. Pero hay un error de concepto acá. La gente que votó el sí no era para que se discutiera la seguridad social. La gente que votó el sí era porque quería que la gente se pudiera... Directamente eliminar a FAPS. Eliminar a FAPS. Entonces, a mí lo que me inquieta es saber... No es que se vaya a poner el tema arriba de la mesa, porque el Frente Amplio lo dijo una y mil veces. ¿Qué es tener en cuenta que se quisieran eliminar las AFAPS? ¿Qué se quisiera que la gente se jubilara a los 60 años? ¿Qué es tenerlo en cuenta? Porque ese es el... Otra vez volvemos a los problemas de la ambigüedad. No definir... Ambigüedad ninguna. Vamos a separar un poco los datos. Ninguna. Dos cosas. Arrancamos hablando de la coalición. Vamos a volver a lo que fueron las primeras declaraciones post-elecciones, post-primeras reuniones de dirigentes, porque todo arrancó, ya están en campaña todos, ¿no? Vamos a repasar en este tape declaraciones en rueda de prensa de varios de estos integrantes de la coalición después de la reunión famosa. Vamos a escuchar, repasar algunas de las cosas que hablaban Mieres, Ripoll, Ojeda y Manini. A ver. Empezamos a coordinar la campaña de esta segunda vuelta, analizamos un poco la realidad. Y bueno, vamos a ver cómo instrumentamos la gira, cómo vamos a implementar la campaña. Pero bueno, obviamente todos estamos muy conformes con el resultado. Aparte con franqueza, hay un dato que parece soslayado. La coalición le ganó el frente ayer. Con mucha claridad. Le ganó por 100.000 votos al frente ayer. Yo creo que la prioridad para todos los partidos debe ser que al país le vaya bien. Y para que al país le vaya bien hay que tener grandes acuerdos que tienen que ver con los grandes problemas que tenemos y con lo que hay que resolver. Los principales temas nuestros son cambios en las políticas de seguridad, de acuerdo a las medidas que ya hemos anunciado una y otra vez. Cambios en las políticas de drogas. Obviamente la seguridad es prioridad, eso desde ya. También tenemos como una de las prioridades fuertes de nuestra campaña lo que es el programa de salud mental. El tema de la reducción de la pobreza infantil, la disminución de la deserción de los muchachos de la enseñanza media. La posibilidad de un subsidio por cese de actividad para trabajadores por cuenta propia. Está bueno que hay una foto de ayer, clara, contundente y una reunión de hoy de manos a la obra inmediata. Va a haber instancias conjuntas, probablemente tres actos del conjunto de la coalición. Entendemos que es mejor que siga en el gobierno la coalición republicana, por eso hemos dado ya nuestro apoyo a Álvaro Delgado en esta instancia. Bien, se muestran todos, insisto, muy coalicionistas, tal vez... ¿No les queda otra? No es por no quedar otra, es una idea. Es una opción, no es que no te quede alternativa y bueno, tengas que hacer eso. Un poco lo que decía Connie desde el principio, la coalición no es algo que llegó hoy, es algo que se viene construyendo desde hace cinco años. Los que integran la coalición no es que lo hagan porque no les queda alternativa. Creo que todos quienes los integran creen en la herramienta... Ahora, ¿no fue una coalición formada para ganar la Frente Amplio? No, yo insisto una y otra vez que no es una coalición... Ah, no, perdón. Está en los cuatro... Es lo que dice a él, venía a ganar la coalición. Es lo que dicen, ¿eh? Pero es que es fantástico. Es lo que dice un candidato. Es lo que dice la coalición. Es fantástico. A ver, perdón, en la proclama de compromiso por el país no se pone eso arriba de la mesa, pero era... Durante toda la campaña lo dije. Hacía 15 años, los partidos tradicionales sabían, desde que había ganado Jorge Valle, el balotaje del año 1999, sabían todos los partidos que si querían derrotar al Frente había una sola manera. Entonces, ¿es para derrotar al Frente? Era votar todos juntos. ¿Y por qué se coalicionó la izquierda? Está bien, es para derrotar al Frente, está bien. ¿Para derrotar a los partidos tradicionales? Entonces, ¿qué es lo mismo? Claro. ¿Y si no se puede estar en la parte de la mano? A mí no me da ninguna vergüenza. Yo, la primera cosa que soy es antifrentista. No me digas eso, no me sorprende. Ella no es socialdemócrata, pero yo no soy socialdemócrata. Yo te voy a decir que no, yo te voy a decir que yo no soy anticoalición. Yo no soy anticoalición. Ella es humanista, no es socialista, es socialdemócrata. No soy socialdemócrata. Yo no soy anticoalición, por la duda de la vida. Bueno, no discute de absolutamente de todo, caramba. Discuta sobre el poco. Yo no juego un campeonato de la vida. ¿Puedo hablar de una taquilla? Yo no soy anticoalición, te aviso por la duda. No soy anticoalición. ¿Te gusta o no te gusta? Es liberal. Liberal humanista, me parece magnífico, me vas a acordar. A Talvi, que era social no sé qué. Pero por eso Talvi era socialdemócrata. ¿Dónde está Talvi? No, pero antes era liberal cuando yo lo conocía. Yo, por ejemplo, yo no soy anticoalición. ¿Quieres hablar de Alfredo, alumno de Alfredo? Anticoalición lo soy. Bueno, pero yo soy antifretista. ¿Qué voy a hacer? Señores, por favor, dame la palabra a Alfredo. A mí me sorprende. ¿Qué? Recién que Cori es antifretista, me llama la atención. Es algo que nunca me ha percatado. Pero también soy antivallista. Perdón. Pará, pará. ¿Estás a esto de integrar identidad soberana? Sáquenme la manivela, al Forté, por favor. Ah, escuchá, yo lo que creo... No más, que se vayas a identidad soberana, ¿no? Está ahí. Creo que está ahí, está ahí. Perdón. Muy respetuosamente me trata el vuelo. Sí, por eso, 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 y todo. Ay, ya te veo. Ya te veo como futuro. Este, no hay una cosa que es real. Hoy, la coalición, algunos, la coalición, es fundamental para sobrevivir. Porque se están colgando del pincel. Si la coalición no gana el gobierno, ¿está? Manini y Mieres arrancan para las ocho horas. Porque no salieron nada ninguno de los dos. ¿Está? Entonces, ellos hoy por hoy están haciendo pesar sus votos para decir... Nosotros somos importantes para que la coalición gane. Porque saben que si la coalición no gana... Y lo son. ¿Está? Marchan. No hay una opción que sea porque realmente lo son. Pero, perdón, seguramente lo son, pero al mismo tiempo están pensando en que no tienen nada que hacer. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Entonces, apoyan eso para tratar de acomodarse en el sistema político, si no marchan. No tenés derecho a decir eso, ni, ni... ¿Cómo que no tengo derecho a decir? ¿Te extraño que vos digas no tenés derecho a decir eso? Acabas de decir acomodarse. Vos sos el único que no puede decir eso. Decís acomodarse. Sí, acomodarse. A la persona de Pablo Mieres y del general Manini no necesitan acomodarse en nada. Son profesionales destacadísimos, cada uno en su esfera. Los partidos tienen que acomodarse, acomodaron gente a borroletes, cabildo abierto metió gente por todos lados. No seas malo. Yo no lo estoy elogiando, estoy diciendo que las motivaciones por las cuales la gente se mete en política no son solo las de acomodarse y voy a rendirle tributo a mi compañera de panel. Pero no lo digo... Ella milita en el Partido Nacional, cree en los valores del Partido Nacional y ha puesto su talento e inteligencia al servicio de esa causa. Ahora va a recibir y tiene una changa en el Palacio Legislativo, no. Fernanda va a trabajar 48 horas por... ¿Por día no va a trabajar 48 horas? Cada dos días. Dije bien, cada dos días. ¿Quién dice que no? Nadie dice que no. Pero los partidos buscan... Escuchame, la política para muchos son los cargos. Y evidentemente no es el tema de acomodarse personalmente. A ver, detesto a lo que está... Yo nunca estuve en política por los cargos y por eso no tengo ningún cargo desde hace 35 años. Pero, pero, entiendo que la política es una actividad necesaria y que tiene que ser cumplida con principios éticos. Por lo tanto, rechazo visceralmente el clientelismo, rechazo la corrupción, rechazo los pactos espurios. Pero el aliarse y ceder lo que se llama mutuas concesiones en la actividad política es la esencia de los principios de esta actividad que le debemos a los pensadores de la Grecia Antigua. Nadie, nadie duda de eso, ¿eh? Nadie duda de eso, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, estamos todos de acuerdo en eso. Y más los cuatro que estamos acá, calculo que estamos muy de acuerdo en eso. En la historia también. Por eso no dije nada, no tengo que ver al final. Entonces, de eso nadie duda y es muy lindo todo lo que decís. Ahora, también la esencia de la política es la negociación y la supervivencia. ¿O no? Si no sobrevivís en la política, no estás. Y la esencia de la política también. Si no estás, no podés hacer. Vos no fuiste en política nunca porque no te gustó o tuviste los dos años que estuviste en la OPP y te fuiste. Otros que estuvieron en política como aquella, como Alfredo, que de alguna manera me dio, como yo que estuve en política. Sabemos cómo es la cosa y también tiene mucho, ¿verdad? De la negociación, de tener un nivel de diálogo brutalmente alto. Pero no se dice por motivos espurios. No se dice por motivos espurios. Nadie habló de motivos espurios. Intereses partidarios. Pero intereses partidarios, claro. Pero vos lo llevaste un poco por ahí, Alfredo. Tú le aplicaste a Mieres y al general Mieres una calificación que es injusta. Yo creo que Mieres no, pero Cabildo alguna desviación tuvo con respecto a eso. Metió gente por todos lados. ¿Te acuerdas los 135 que habían metido en hace? Aquel de Cabildo que tuvieron que sacar a... Esa no era política. ¿Qué hizo la coalición con esas incógnitas? Le pegó un bolejo. Pero perdón, pero estaba acomodando gente. Que no hayan sacado no significa... Pero el loco estaba jugando ahí. ¿Y tú sospechas que no había... Pero también, pero nadie dice que no había... Hay mucho arribista dentro del frente que también vino por el carguito. Pero sí, lo voy a la duda. Hay gente de todos lados, pero te quiero decir... La quiero ver. Pásamela. Acá. Ahora la tanda. También es cierto que hay momentos de la política... Porque, por ejemplo, un momento grueso y complicado que todos coincidimos que habrá tenido... Fue el episodio de Irene Moreira. Pero no por el tema de la casa, que también es... Sino por el tema de la resistencia a no acatar la orden del presidente. Porque eso fue un episodio que vos decís... Pero che... ¿Y a dónde fue Irene Moreira? A su... Pero está bien. Pero te digo, al final termina porque no hay... Pero eso se hace sin pensarlo. El presidente te pidió el cargo, te tenés que ir. No había vuelta ninguna. Todo el sistema político estaba atrás de eso. Ahora, el decir yo no me voy... Eso fue un episodio complejo. Que creo que Luis Alcáñez tuvo la paciencia suficiente para saber manejarlo. Y que las aguas fueran a su causa. Que terminó todo después en aquel comunicado. Que si vos mirás el comunicado era... Todo era... De acá nosotros nos vamos con todos los cargos. Porque lo que nos hicieron es un disparate. Y al final en una frase decía... Pero no nos vamos nada. Bueno, está. Y yo creo, Pondero, que el presidente... Que Luis tuvo... Y tenían tres senadores y ninguno. La paciencia para bancar eso, ¿no? Pero bueno. Pero estos episodios también suceden. Y Luis tenía que tener la paciencia porque precisaba también votos. Y esa es la política. Esa es la política. Y no lo compró. Y como nos pasa a nosotros. Como nos ha pasado al Frente Amplio también. Esa es la política. Y yo creo... Yo reivindico esa forma de... Ahora va a haber poco diálogo en la izquierda. Porque se quedó con el capote del MPP. No, pero va a tener mucho más diálogo. Contado por la gente, ¿no? Oye, sí. Pero yo no estoy equivocando. El MPP tiene casi tantos votos como el Partido Nacional. ¿Dónde están los bergaros astóricos? Tiene más votos que el Partido Colorado. Por eso tiene la fuerza que tiene dentro del Frente Amplio absoluta. Y va a dialogar. Porque es lo que ha hecho en estos 15 años que tuvimos en el gobierno pasado. Fue el que dialogó. Y va a seguir dialogando en el MPP. No tenga duda ninguna. El Cuco murió. Va a seguir dialogando. Y ahora con más fuerza. ¿El Cuco murió? Sí, murió. ¿Me escuchás a dos? 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 ¿Era la reforma de la seguridad social? Eso era el Cuco. No, pero estoy hablando de otros Cuco. Que gane el MPP. Me importa un pito. Bueno. El problema lo tienen ustedes que no. El problema tiene el resto del Frente Amplio. ¿Seguro? No, no. Vos dijiste que... Pero acaban de hablar del Cuco. El Cuco el problema lo tendríamos. El Cuco no hay. No, pero no es por el Cuco. El país si bajó, bajó... Hacía dos meses que no bajaba el dólar, bajó ayer. ¿Es por el Cuco o por el triunfo de la coalición? No. ¿Es por la derrota del sí de la reforma de la seguridad social? Bueno, no. No estamos hablando de tanto. No, no estamos hablando del dólar, con el nojero. Eso ya se sabía. Cuando hablás de que estamos hablando, no seas malo. Hemos escuchado diez mil veces hablar de el Frente Tupamaro Comunista por Blanco, Colorado. Pero si son Tupamaro y Comunista, ¿cómo les voy a llamar? No seas malo. Son Tupamaro y Comunista nosotros. No quisiera responderle como te respondí el otro día cuando hablaste de Mujica y la 45. Entonces no quiero responderte eso, porque todos tenemos otras cosas. Porque nunca le dijo a Tupamaro. Custurica. Mujica nunca le dijo a Custurica que, escuchen, está en la película de Custurica, le cuenta que la toma de Pando fue para después tomarse unas cervezas y entrar al Banco de la República con una 45 para que lo respetara. Pero vos querés que yo hable para atrás, de la revolución zarabista, crees que hable. Entonces no jorobes. No jorobes. No jorobes. No jorobes. Esa es la gloria que tienen ustedes. Esa es la gloria que tienen ustedes. Yo no voy a hablar de eso. En este país todo el voto universal. Pero pará un poquito. Pero pará un poquito. Esa es la revolución zarabista, ¿no? Sí, sí. Donde degollaron hermanos. Donde degollaron hermanos. En este país todo el voto universal. Degollaron hermanos también. Degollaron hermanos. Degollaron hermanos. Era la cultura de los dios zarabista. Era la cultura. Y bueno. O no recordás. No recordás. Yo no quiero hablar de eso. Que por Salomé le llevaron la cabeza de Juan Luis Bautista. Están hablando uno arriba del otro hace rato. No, bueno, pero con la revolución zarabista. Y me lamento tener que cortar así, porque está súper interesante todo lo que dice cada uno. Pero al decirlo todos juntos, seguro el televidente no está... Porque ya han enterado, ya han enterado. Diciendo mucho bolazo. No, están haciendo historia que no está mal. Pero bueno, hagamos un ejercicio de poder volver al presente. Con lo que son las pruebas más recientes del compromiso con la democracia que tienen todos los partidos políticos en nuestro país. O sea, no pongamos eso en duda. Pero bueno, volvamos a la conformación, si les parece, del Parlamento. De la capacidad de negociar. Ahí sí hay que observar. Se me desviaron, pero estábamos hablando de la conformación del Parlamento. De la cantidad de diputados, de quiénes son, a qué sectores del Frente Amplio corresponden. Lo mismo en el Senado. Para pensar en las posibles negociaciones. Si gana el Frente Amplio, obviamente será una cosa que tampoco los va a eximir de tener que negociar. Por las diferencias internas. Pero capaz si gana la coalición es otra. ¿O no? ¿Por qué decís que es lo mismo? Porque hay dos cámaras, lo mismo que volví a decir hoy, a lo que dije hace un rato. Pero no tiene mayoría ninguna la coalición. Sí, como los diputados tienen mayoría. Mayoría no. Tiene mayoría. El Frente Amplio no la tienen ninguna. Ninguno de los dos tiene mayoría. Bueno, a eso es a lo que voy. Tiene mayoría. Porque mayoritario es el que tiene más votos. Si hay cinco partidos, el que tiene más votos es el que tiene más votos. ¿Y qué me decís de la fuerza soberana ahí adentro? Nada. Ellos están en contra del sistema. Si es como yo pienso que va a suceder, nada. Yo quiero... No quiere decir nada, perdón. Porque, a ver, el Frente Amplio tiene la llave... ¿Pueden prescindir? La llave del Senado. La llave del Senado tiene el Frente Amplio. Sí. Que no es... Que hay dos cámaras, pero no es que el Senado no decida nada. No, no. El Senado decide por sí solo un montón de cosas. Entre ellos, la veña del Frente Autónomo, la veña para los asesos de los militares, el nombramiento de embajadores y otras ervas más. Entonces, no es que no pase nada ahí. Es un dato importante. Sí, también es jodido. Según lo otro... Perdón. ¿Pueden dejar que termine el razonamiento? Espere que termine el razonamiento, por favor. Son mayorías especiales. Sí, José. Y además... Dale, dale. No me imagino el Frente Amplio trancando todo, diciendo no, porque no, porque no, porque no, porque la gente ya se cansó de eso. No creo volver a ver a ese Frente Amplio trancando todo, diciéndole que no a todo. No me lo imagino. Yo te digo que tú dijiste una cosa bicameral y no pasa nada. A no ser... A no ser que... Pasa. Pero para... Mirá que, mirá que... Mirá que cuando se puede se tranca. A ver, por favor, Jorge, termina el razonamiento. Y lo segundo que va a pasar, lo que yo creo que va a suceder, seguro, es en la Cámara de Diputados, los dos grandes bloques, vamos a decir, el bloque de la coalición y el bloque del Frente Amplio, que hoy tienen 48 y 49 diputados, lo que van a hacer, si hay la posibilidad que la entidad ciudadana termine apoyando y sacando los proyectos, fenómeno. Se va a tratar de que sea así. Ahora, si vas, como dicen, que yo quiero tener la llave de la Cámara de Diputados, y entonces, a mí no me compra nadie. Vengo a trancar, como él dijo. Pero se van a poner de acuerdo los dos bloques para sacar las cosas, porque no tengas duda ninguna de eso. Porque la política y el parlamento funciona así. No es que el 75% de las elecciones se aprueban por prácticamente unanimidad. No, no, pero no va a ser así. Ni siquiera hay presupuesto. Yo no lo veo como algo dramático. De hecho... No, yo no lo veo dramático eso. No, no lo veo dramático la conformación del parlamento, y de hecho, por eso creo que tiene mucho sentido esto que decía Coñi, que se elegían presidentes, y por eso creo que la coalición de gobierno va a ganar. Hay otro elemento que no se está manejando mucho en el discurso, y quiero ver cómo lo integran los candidatos ahora para la segunda vuelta, pero a Delgado lo mencionó, ahora sí, no recuerdo 100%, pero me parece que puede ir por ahí también, esto de al día siguiente, o a los días siguientes del resultado de noviembre, convocar al otro bloque político y acordar en los grandes temas de los que siempre se hace referencia, bueno, no sé, por ejemplo, seguridad pública, que todos están haciendo referencia a hacer acuerdos que impliquen políticas de Estado, y bueno, yo creo que en ese sentido también se va a acordar una cantidad de puntos, de las cuales va a implicar obviamente el acompañamiento de esos puntos en la ley de presupuesto, y después se discutirá como se discute siempre sobre los temas que haya que discutir, pero con esos consensos sólidos que yo creo que le hacen muy bien al país. Por eso no lo veo como algo dramático, ni mucho menos la conformación del Parlamento, y creo que no determina nada para la segunda vuelta. Nada. Bueno, muy bien. Vamos a repasar en el próximo bloque parte de la entrevista que dio el candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, a Telemundo la noche de ayer, a anunciar que hoy va a estar el candidato por la coalición, Álvaro Delgado, en Telemundo a partir de 18 y 55, ¿ah? Pero ahora hacemos una breve pausa, a ver si... ¿no? Estamos bien, ¿eh? Sí, buenas tardes.